Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales en la vida cristiana. La fe, la esperanza y la felicidad. Vamos a explorar lo que la Santa Biblia nos enseña sobre estos conceptos y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. La fe, la esperanza y la felicidad son los pilares que sostienen nuestro camino espiritual. La fe nos conecta con Dios, la esperanza nos da la certeza de un futuro mejor, y la felicidad es el fruto de esta confianza y esperanza en Dios. Descubramos juntos lo que la palabra de Dios nos revela sobre estos importantes aspectos de nuestra vida. Acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nos enseña Hebreos 11 versículo 1. También vemos en 1 Juan capítulo 5 versículo 4 otra gran verdad que nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por medio de la fe, podemos confiar en las promesas de Dios, incluso sin verlas. Es la fe la que nos mantiene firmes en tiempos de adversidad, sabiendo que Dios tiene el control. Acerca de la esperanza. La esperanza es otro componente esencial de la vida cristiana. En Jeremías 29 versículo 11, leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Romanos 15 versículo 13 se nos da la siguiente palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza nos da la certeza de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de paz y prosperidad. Acerca de la felicidad. La verdadera felicidad, la que no depende de circunstancias externas, proviene de una relación profunda con Dios. En Filipenses 4 versículo 4 recibimos una petición que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en Job 36 versículo 11 aprendemos, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Esta alegría en el Señor es constante, porque no depende de situaciones momentáneas, sino de nuestra confianza en Dios. Estos tres aspectos están interrelacionados. La fe en Dios nos llena de esperanza, y esa esperanza nos trae alegría y paz, formando un círculo virtuoso que transforma nuestras vidas. En resumen, la fe nos conecta con Dios. La esperanza nos da la fuerza para seguir adelante y la felicidad es el resultado de esta confianza en un Dios que nos ama y tiene un plan para nuestras vidas. Que recordemos siempre las palabras de Isaías 40 versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias por seguirnos aquí. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que puedas vivir cada día con más fe, esperanza y felicidad. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para obtener más contenido inspirador. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!